El Congreso del Estado de Jalisco presentó una denuncia penal contra quien resulta responsable por la pérdida o robo de dos expedientes de solicitud de juicio político. Así lo dio a conocer la diputada María Esther López, presidenta de la Comisión de Responsabilidades. Los expedientes son los identificados con los números 10-2011 y 58-2011, que señala a los diputados que integraron la Comisión de Justicia de la 58 legislatura y contra quien fuera contralor del Ayuntamiento de Guadalajara. El primer asunto se encuentra en estudio y el segundo fue desechado, informó Héctor Mario Limas.